¡Suscríbete al canal! YouTube y chorradas, no he hecho nada, he grabado un par de vídeos y ya está Así que nada, voy a jugar con la espadachín Porque aún no hemos desbloqueado todavía el explorador Y... Nada más, a ver si podemos conseguir también la arena A ver qué es, me da mucha curiosidad 13% solo De la bahía de los piratas, solo un 13% What the fuck, tío En fin, vamos, me apetece bastante Mapa 1 Todavía no entiendo la diferencia Entre que uno me consuma 7 y el otro 2 Puedo ir por la derecha, entrar al maelstrom Y volver atrás, ¿no? Voy a hacerla así Vale, a ver, espérate, que este personaje ya no me acuerdo Cómo iba, ¿no? Había que mejorar las agilidades ¿Qué hacía la agilidad, por cierto? Ah, evasión, es verdad Esto que hacía 5 de daño crítico al enemigo detrás de la... Se acabó así Le pego crítico al de atrás Así, ¿no? Fallo Not bad Me habéis dicho que tengo que, con este personaje, quitarme los disparos O sea, todo lo que es a distancia, quitarme Lo que es a melee Me parece lo más sensato, la verdad Eh... ¿Puedo matar a este tío, de alguna forma? Vale, puedo tirarlo para atrás ¿Le puedo quitar 9? Sí Vale, perfecto Este personaje me gusta, eh Libro de tácticas Habilidad Sacrario de la carta de habilidad aleatoria Disparo en cadena, no me interesa Barril de pólvora Distancia No, no quiero nada Ay, perdón Bueno, libro de tácticas Yo qué sé Eh, aquí Un gordete Va, libro de tácticas Adquisición ¿Esto qué es? Agrega una carta cuerpo a cuerpo a la teoría de tu mano Se quita Oye, pues no está nada mal esto, eh Ay, no está nada mal, tío No está nada mal Voy por el de atrás No está nada mal La habilidad esa Eh... No le puedo disparar al de atrás Bueno, puedo meterle la patada Tíralo para atrás Ah, no puede desplazarse este tío No, tiene esto Tiene el pesado Tiene el pesado El cabrón No puede moverse Bueno, pues ¿Me curó con esto? ¿Me curó 8? Ah, me curó solo del primer golpe Me curó solo con el primer golpe Está bien saberlo Puño de acero Agrega una carta cuerpo a cuerpo a la teoría de tu mano que me hizo la batalla Más uno para toda la ida obtenida Vamos con el puño de acero Voy a coger el maestro en arriba y volver atrás Has capturado un chef Déjalo unirse Déjalo ir El chef se une a tu grupo 5 de vida máxima Pues vale, gracias Porque lo iba a dejar huir Si le dejo huir ¿Qué me dará? 5 de vida máxima Perfecto ¿Esto qué hace? Cuerpo a cuerpo Inflige así daño Y aplica un debilitado Ah, pues venga Debilitado 1 por 5 No tengo para defenderme Aquí voy a defenderme esto Patada Golpe Vale, perfecto ¿Qué me das? Buenas noticias Saca dos cartas Dos cartas por cada enemigo que has herido 2 por 5 10 Tengo que tirar esto 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 Ah, vale Ya sé yo ¿Por qué no me da cartas si está herido? Pero no, es con las heridas Entiendo que es con las heridas Tendría sentido ¿No? Vale, pues Puñetazo Joder Vale Jarrón antiguo Debilitado La penalización de daño de ataque Ahora es del 50% No tengo nada que Que aplique eso Voy a llevar el huracán El huracán está muy bien Ni la pistola Ni el libro Empuñadura Cuerpo a cuerpo Si te daño Otorgas una evasión Si no tienes armadura Hostia Esto es muy bueno para mí ¿No? Esto es muy 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 bueno Voy a mejorarme las agilidades O me mejoro la empuñadura Evasión por dos Si no tienes armadura Hostia Que bueno Tío Me parece muy bueno O sea Es muy bueno Solo me lo parece a mí Tu barco ha encallado Un arrecife Debes dejar algo En el cofre maldecido La maldición caerá sobre ti Vale Pues me quito El disparo Y aquí Debería ir a la taberna O al mercado Que es mejor A la taberna O al mercado A la taberna Puedo vender cosas No Claro Voy a aquí No puedo No puedo Por uno Por uno Tío Por uno de oro No puedo Rescate Saca dos cartas Luego descarta una carta De tu mano A ver Codicia Nah Pues nada Por uno de oro Macho Y hay que tener mala suerte Puñalada ¿Qué es esto? Cuerpo a cuerpo El frijón ha hecho daño Y perforación Perforación Intuyo Que penetra armadura Recarga dos Luego pierdo toda la munición Comienza el siguiente turno Joder Macho Ni un 2G Ni un 2G Tío Venga tu casa Podría haber pegado Porque me curo ¿No? Inspiración La siguiente carta Otro 50% De roba vida Pues me la va a llevar Y voy a meter En el maelstrom Me encanta Tío Y me voy a quitar ¿Me debería quitar munición Gente? No debería quitarme nada Creo No Nada No debería quitarme nada Creo Vale Puedo curarme ¿No? Golpe pesado Existe daño Y golpe crítico enemigo Con armadura Pum 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 He curado bastante ahí ¿Eh? Libro de tácticas Escudo alzado Si el enemigo intenta atacar este turno Nah Pues debería ponerme esto Ultraviolencia Empuñadura Pam Y Ah Inspiración Habría estado bien Bueno Una carta ataque Por favor Vale Eh Me curó bastante ahí En ese turno me curó un montón Disparo letal Me interesa Totalmente Ebrio Furia Es que no quiero nada Tío ¿Por qué me obligas A escoger carta? Bueno Alguien dijo antes En un comentario Que te obligan A A coger carta ¿Vale? Que es una putada Pero luego En la taberna Puedes quitarte cartas Siempre por el mismo precio O sea En cada taberna Se reinicia el coste De quitarte cartas Por lo cual Está más o menos equilibrado Y lo puedo entender ¿Eh? Me va a llevar la ira Yo creo que la ira Me va muy bien Con este personaje Mejora carta Inspiración ¿Qué hace? La siguiente carta de ataque Otro con 50% de roba vida 100% de roba vida Yo creo ¿Eh? 100% de roba vida Encuentras algunas huellas De pisadas Las voy a seguir Te encuentras Con una bestia salvaje Toma Ráfaga Cuerpo a cuerpo Traje de tres veces Vale Muy bien Voy a curarme Creo No No me hace falta curarme Lo que me estoy quedando Sin 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 lo del barco Tío Sin acción Es grimista Inflija dos de daño Dos a seis veces Voy a tirarme la furia Me meto una patada Vale Vale Este tío me va a atacar Dame algo bueno Por Aplicados debilitados A este Vale Inspiración ¿Fallas? Let's go Vale Pues con este tío Podría buscar curarme más La agilidad Dejarle tocadete No tengo lo que cura aquí ¿Dónde lo tengo? Aquí tengo ultraviolencia Aquí tengo munición también Vale Voy a pasar turno Vale Aquí puedo recargar Tirar ultraviolencia Y meter una patada ¿No? Que es lo que más mete Pum Bien Así me cuero un poquito Antes del jefe Quita todas las maldiciones Ah Por cada maldición Es verdad Excavación Es una cara A tu piel de escarte Y la agrega a tu mano No puedo tener armadura No me vale nada Tío Y no puedo ir a la taberna Para mejorar Mis puntos de acción Hostia Pues creo que voy a Voy a encallar Después de este Encallo ya Porque si no puedo mejorar Mis puntos de acción No puedo ir aquí Porque estoy aquí Esto me lleva aquí Este aquí Hostia pues que putada Entonces da un poco igual ¿No? Lo que haga Esto una mierda Es que es todo una mierda Gente Aplicas un ciego Mira el ciego Vale Voy a mejorar Carta Debería mejorar Las agilidades ¿No? Que me dan dos Vale Vamos a algo Venga ya Tío Vale Se me acaban Los puntos de acción Y aquí no puedo Dar puntos de acción Aquí no puedo dar Puntos de acción 25 probabilidades De hundirse Uy He llegado Si pasó el boss Recuperó los puntos de acción Eso no lo sé ¿Eso qué es? Cuerpo a cuerpo Inflige 12 Pierde toda la armadura Y no puede obtener armadura En este turno Me da igual A ver nuestra violencia Vale Cuatro de evasión Inspiración Ah No puedo usar Inspiración Vale Pues tengo cinco De estos Si me tiro furia Los pierdo Munición contaminada Pierde tres de vida Y recarga dos Si me tiro la inspiración Rabia se pone aquí No, no aquí arriba Vale, sí Vale, a ver Ciego Los ataques 150 pruebas De fallar Vale ¿Puedo tener cartas Que me quiten vida Perfectamente Con la curación Que tengo? Está muy bien ¿Esto qué hacía? Evasión Te he reventado Eso me ha dolido ¿Puedo usar algo de aquí? No No puedo usar nada Porque siento Siento como que me falta daño Siento como que me falta daño Con este personaje ¿No? No sé Tengo esa sensación Vale, bueno Vale, bueno Vale, bueno se falló Bueno, 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 bueno Tres Pam Pam Pam, 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 pam Perfecto Pinte de armadura Esto no le funciona No No, no le funciona Si tiene esto No le funciona Evasión Agilidad Ya, 16 Lo bueno es que aguanto Muchísimo Aguanto muchísimo Porque me curó una barbaridad Más una munición máxima Más un daño cuerpo a cuerpo Hasta el final del turno Por cada carta de ataque Cuerpo a cuerpo Que uses He recuperado 20 Pues tengo que llegar a la taberna ¿No? Tengo que llegar a la taberna Estoy aguantando como un campeón Vámonos Carnicero Cuerpo a cuerpo Y frige 5 Aplicas 2 heridas Vale, quiero matar primero Al tiburón Hostia, que cheto eso, ¿no? El guante de boxeo Se ha vuelto con las heridas Hostia, que guapo Claro, tú usas una carta cuerpo a cuerpo Y la siguiente hace más Y luego más Y más Y así Ey, esa carta está muy OP, tío Está muy OP Pues tengo que guardar Las que hacen daño multiplicado Para el final No quiero nada, tío Es que no quiero nada Gasta toda la munición Para infligir 7 por X Esto estaría mal, pero Martío de herrero Qué bueno Desviación Y ráfaga Qué bueno, tío Pues muy, muy, muy bueno Tengo que guardar 100 de oro, ¿vale? Para mejorar el barco Y no hundirme Barrida Esto que hace Cuerpo a cuerpo Infliges 8 a todos los enemigos Se quita Uh Pues Hagamos primero Esto Va a ganar daño Agilidad Esto Perfecto Dos yeas Uy, casi dos yeas Todo Marca de sangre Habilidad Si pierdes 5 de vida Aplicas una marca ¿Qué es la marca? Alguien me explicó dónde verlo Pero ya no me acuerdo No recuerdo lo que es la marca No la voy a usar Porque no me acuerdo lo que es Muérete Perfecto Doble filo Haces 10 y pierdes 2 de vida Pues esto me vendría muy bien El doble filo Vale, perfecto Repara el barco Pum 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 Listo ¿Me puedo quitar cosas? ¿Me debería quitar cosas? El ciego quizá Las esposas Bueno, pero espérate Viene un mercado Aquí puedo mejorar cartas Pero tengo que quitarme Al menos una, tío Al menos me debería quitar una Al menos una Al menos una, eh Bueno, a ver Bueno, a ver Brindis Aplica cebrio Esto es que puedes hacer crítico Pero a cambio puedes fallar No me interesa mucho Voy a hacer esto 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 Buah, qué guapo Chaval ¿Fallas? Nice Me encanta, eh Vale, ciego Qué buenos son los puños Tío, qué buenos son los puños ¿Son los puños? Vale, pues esto Empuñadura Ancla Atrás de un enemigo Ese a ti Reduce su daño Ataque en uno Esta es muy buena, ¿no? Uh, golpe en cadena también Me va a llevar golpe en cadena Esto, esto Los guantes de boxeo Esto es buenísimo, tío Los guantes de boxeo ¿Este quién es? Este es el Púas Hermano Hulding Uh Ah, este es uno de los primeros Que combatí cuando Cuando operé al personaje Si matas al pequeñín El otro se enfada Vale, pues ¿dónde vamos? ¿Vamos a por eventos? Vale Toco patada Ah, se queda nada, tío Muerto Agilidad Madera podrida Me da igual Vale, pues puedo hacer Primero esto Herida abierta Duplica la herida Al objetivo Esto es poco mierder, ¿no? A ver si fallas Uh, esto no que me hace perder vida Esto y esto Vale, vale, vale Creo que me hace falta cositas Para curarme más Bomba de humo Carnaval Cura estrés cuando infliges Un golpe crítico Hostias, ¿eso no está OP? Mercado Daga de hueso Daga de hueso Hubría sido la hostia, gente Pues voy a mejorar algo ¿Qué debería mejorar? Golpe en cadena Siete a todo El libro De habilidad mejorada Carta de habilidad mejorada Mejorar el libro La laga de hueso Habría sido increíble Tío, me da uno más de daño Para todas mis cartas Ataque Hay un extraño muro En la cueva Con un agujero en el medio Esto es con alguna reliquia Seguro Ignorar y entrar a la cueva Activar algunas trampas Ah Plaga Mejorar cuatro cartas aleatorias Claro, me llevo una maldición ¿Qué me he llevado? ¿Qué me ha metido en el mazo? Plaga Pierdes toda la munición Cuando sacas esta carta Ostias Eso hay que quitárselo Aquí Aquí o aquí En la taberna ¿Dónde era? Ostias Este Esto es jodido Tío Aquí siempre muero yo Izquierda 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 Volver Vale Izquierda Izquierda Medio Izquierda Izquierda Derecha 8 de vida máxima Bueno No es gran cosa, tío He perdido un montón de vida Pero bueno Ahora me curo Con eso me curo todo Inspiración Matada Coño, la traicionera Lástima que no tengo nada para Para desviar, coño Vale, ninguno va a atacar, ¿no? A ver, libro ¿Qué me das? Furia no Bueno, furia no está mal, en verdad Hago muchísimo daño Y me curo un montón Me curo muchísimo con la furia Vale, pues ráfaga Se va a quedar esa vida De verdad Ah, tengo que matarle Arte de la espada Todos los ataques cuerpo-cuerpo Infligirán golpes críticos En este turno Dámela Dámela No, tengo que irme Tengo que irme Hay un barco hundido Rescate Uh Tiro perforador No No lo quiero Vale, pues en la taberna Tengo que vender No vender, no Quitar La blaga, tío Fuera 8 de oro No tengo para nada Buah, y entró el boss Con 30 de vida Pero bueno, menos me curo, ¿no? Vale, aquí supuestamente Si matas a este Este se enfada No sé qué historia La siguiente carta de ataque Obtiene 100% de robo de vida Pero no es lo mismo Que hace esto La siguiente carta de ataque Obtiene 100% de robo de vida Claro, pero esta se quita La puedes usar una vez nada más Pues... Creo que voy a usar ultraviolencia No No, 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 no Es una agilidad ¿Veo tirar la botella a este? ¿No? Vale ¡Ese toller rico! Vale, pues le meto un ciego Furia No puedo usar furia Porque si no me pega de 10 Pero puedo usar inspiración Que es ser un doble filo Me curo 10 Este personaje está muy bien, ¿eh? Toma, fallo Ah, no puedo usar esto Ah, hostia No he tenido en cuenta Que cuesta 3 Y yo solo tengo 2 No he tenido en cuenta Que cuesta 3 de daño De maná, tío Bueno, de munición Que putada Yo solo tengo 2 No me vale ni nada Ya, hostia Tío, macho Encima he curado de 20 What? No voy a hacer Ah, mira Cuesta 2 Vale, patada Tengo que matar a este 100% No 26 Me ha quitado Los dodgear con esto Hostia, pues creo que me muero, ¿no? No, no me muero Pero vamos Me ha hecho un montón de daño El trebol Me ha salvado el trebol Es que tengo esto No tengo para quitármelo Es que no tengo para quitármelo No me llega la agilidad Eh... Devastación Vale, a tu casa Este se ha enfadado, ¿eh? Este se ha enfadado ya 8 por 2, 16 Vale, pues Ciego Espérate Eso era este turno, ¿no? Este turno Vale No creo que me mate No debería poder matarme, ¿no? Puñadura Punta en cadena Matada No tengo para dodgear Pero bueno, me curó muchísimo O sea, yo no creo que este tío Puede llegar a matarme 23 Bueno, sí que puede llegar a matarme Si me curó solo de 4 Ese fallo ahí, rico Munición Es que me curó una barbaridad No sé por 2, 16 No tengo agilidad Puñadura Botella Debería poder matarla ya, ¿no? Sí Vámonos Me ha costado, ¿eh? Ojo de vidrio Agrega una opción de recompensa adicional Espada Las cartas cuerpo a cuerpo que recibe se mejorarán O arte de la espada mejorada Arte de la espada mejorada Está muy OP Es que es la escultura de oro No está mi mazo Las cartas de ataque que reciba se mejorarán Pero hasta cuantos esos Sí, venga, me la voy a ayudar Continuar Hombre, que si voy a continuar Salir de ahí es tontería, ¿no? Este es barba negra Barbas negras Vale, hay que ir a la taberna A mejorar el barco Siete por dos ¿Por qué se ha subido el ataque y todo eso? ¿Y cómo me hago yo este combate? Si os aviso Joder, macho, me han reventado No puedo sacar a ninguno de ellos Agilidad, agilidad Quise armadura, macho Vale, dame el libro Dame algo bueno, porfa ¡Uh, qué bueno! Esto le quitaría toda la armadura a este tío A ver, esto primero No, no voy a matar al de atrás, ¿verdad? Nada, ese Falla Claro Fuera aquí Vamos a por este guarro Vale, uno menos ¿Le puedo matar? Siete por dos son catorce Quince por cero Bueno, pero tengo inspiración Y puedo hacer ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Let's go! Vale, ceguera ¿Cómo aguanta este personaje? Aguanta muchísimo Toma, falla ¡Pabilao! Mola mucho, tío El espadachín Buen descanso Descarto humano y se cura tres Porque la carta es descartada ¿Me debe llevar esto? Sustain, eh Ya tengo bastante sustain Esto no me vale de nada, tío Porque no puedo herir a ningún enemigo ¿Otro libro? Voy a ver otro libro Me encantaría llegar a Barbas Negras Vale, ¿esta qué hace? No sé qué hace esta tía, eh Coicia Vale, pues ultraviolencia ¿Por qué se va para atrás? Se ha cagado toda, eh Se ha ido para atrás ¿Puedo ganar suficiente daño Como para que se muera con esto? ¿Por qué esto hacía crítico el de atrás? Ah, no, no, no Este no es el que hace crítico atrás Putada Descarte tu mano y recargas dos No le puedo pegar a ella Recargo sin descartar Vale, pues sígala Ah, bueno, ahora sí se muere Tampoco igual Nice ¿Cómo mola este personaje, gente? No sé si lo he dicho ya Heridas Vale, secar Le quito la herida con el cagado Pero es mejor, ¿no? Para que tenga más probabilidades de fallar Ha fallado todo Let's go Vale, pues esto ¿Debería matarle? ¿O debería curarme? Me viene ultraviolencia Voy a curarme Vale, puñadura Vale, está bien Me cura un poquillo Está guay Bananitas Vale, aquí tengo que mejorar el barco Si o si, ¿verdad? Y me quedo Me falta uno de oro De verdad Me falta uno de oro Bueno, pues puedo gastar esto Y me quito la última maldición ¿No? Vale Izquierda-derecha Izquierda ¡Uh! ¡Pam! ¡Vamos! 8 de vía máxima ¡Qué bueno! Pues el mercado Un poco igual, ¿no? ¿Eres atraído a un cofre Sobre una mesa en el bosque? Me da mala espina, ¿eh? Paso El cofre te fascina por algún motivo Una voz en tu cabeza te insta a abrirlo Avalancha A distancia Recibes 10 de daño a todos los enemigos Recibes 10 de daño Si tienes esta carta en las manos Al final de tu turno Uy, pues no está nada mal No está nada, nada mal Tienes que jugarla sí o sí Tienes que jugarla sí o sí No, no voy a meterle patada a esta Por mucho que quisiera pegarle la patada Quiero matarla ya primero Vale, bananitas Una carta de habilidad, ¿ha dicho? No tengo munición, ¿no? No me vale nada Pues espérate Es lo mejor, ¿no? Creo que es lo mejor que pude haber hecho Guay, se va para atrás la tía Pues llegada Ay, perdón Vale Joder Me lo van a pegar todo, ¿qué? ¿Qué me das cosecha? ¿Esto qué es? Consumible, curas 20 Pues curame No tengo agilidad No tengo agilidad, gente Putada Bueno, tengo bastante sustain De nuevo no tengo munición Bueno, pero he ganado dos de agilidad Gracias a la carta Vale, bien, 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 bien Concentración Munición Tengo que usar la munición Para poder tirar la avalancha Buena, 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 buena Segar Joder, y me ha pegado y todo Tenía agilidad Y estaba segada Y me ha pegado La madre que la parió Patada 6x3 son 18 No tengo agilidad para matarla Igual me tendría que haber puesto La ira, macho Me tendría que haber puesto La ira, ¿no? Vale Ah, más monedas Otra vez sin carmaduras Siempre crecies más de 10 años Pinza de cangrejo Habilidad Descarta una carta de tu mano Y aplica 8 heridas Oh, pues me la voy a llevar ¿Me puedo curar aquí? ¿Puedo vender el pan? Ah, no, el pan Ah, el pan me da vida Mientras lo mantengo ahí, ¿no? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Qué vienen ahora? Dos eventos Dos enemigos Pues nada Nada No, gracias Acabad Humedad Que putada Tengo demasiadas cartas Ya, eh Tijera Cuerpo a cuerpo y fíjate 5 a 10 de daño Patadita en la cara Vale Esto Puñadura De esto, de esto Vale, bananitas Ah, tengo que recargar No te creo Mierda Y me voy a comer 10 de daño No, le he quitado las heridas Soy tonto Soy bastante tonto Mierda Le he quitado las heridas, tío Bueno, pues Tampoco puedo tirar inspiración Bah, que cagada de turno, tío Qué feir, gente Aplicas 4 de ira Agrega una carta cuerpo a cuerpo Mejora la tuya de tu mano No, tío, 3 no Y un bardo no Aplica 6 indebilitado Vale, meto un segar aquí El objetivo pierde toda la armadura Vale Yo qué serio Au Perizos Eso se me quita muchísima vida Si muero es por eso, eh Vale, me va a venir bien lo de la armadura Hostia, el crítico a todos Dos ya, por favor Dos ya Joder Me he muerto Me he muerto con el erizo Me he matado el erizo, tío Bueno, estaba bastante guay, ¿no? La run Es muy jodido llegar a barba negra, macho Paga con sangre Pierdes 3 de vida Saca una carta y devuelve esta a tu mano Pérdida de una de vida por esta carta en tu turno ¿Y la pipa qué es? Si no has jugado ninguna carta de ataque en tu turno Recargas una al final del turno Oye, pues no está nada mal Tío Hemos desbloqueado algo No he llegado a desbloquear nada Me han faltado muchos puntos de reputación Es muy jodido conseguir reputación ¿Se conseguirá más en la arena? ¿Misiones? ¿Qué es esto? Ah, que puedo coger misiones No lo sabía, esto es nuevo Un gran capitán debe conocer todo Derrotar a todos los jefes en la bahía Mapa 2, Mapa 3 Explorar la bahía pirata ¿Qué hacen los rumores? Hacer que un tesoro en la bahía pirata Ah, estoy reseniendo otra misión Ay, wow No sabía que había misiones ¿Eso es nuevo? No me suena para nada Estos son 2.000 Estos son 2.500 Bueno, pues ha estado bastante guapo, tío Igual me he hecho una run fuera de cámara Para desbloquear a... Al explorador Al coleccionista No sé, puede estar guay Me está gustando mucho este juego Espero que a vosotros les haya gustado la partida Está bastante guay He cometido muchos errores, creo Sobre todo llenar mucho el mazo Pero es que el mazo tienes que llenarlo sí o sí Te obligan a llenarte el mazo Nos vemos Chao Sos son 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 Gracias por ver el video.